de la familia de los cánidos. Hoy es el Día Internacional del Perro y la fecha surgió en el 2004 con la finalidad de reconocer su importancia en la vida del ser humano y también para sensibilizar sobre el maltrato y abandono que sufren estos animalitos. Y para ello, pues, son estas felicitaciones. Cumplen 26 años de la canción de este novio que tenemos tú y yo, que es Provócame. Es solo mío. O sea, tiene una esposa, pero es solo mío. No, cálmate, Palina. ¿Cómo lo vamos a compartir aquí tú y yo? Ay, sí lo compartiríamos felicitario. No, no, jamás. No te metas con Chayán, porque se pone perra, Marta. ¿Me tomo? ¿Putazos o qué? ¿Putazos o qué? ¿Perrazos o qué? Ya se paró la Guzmán. Paulina. Ya se paró de manos la Guzmán. Ok, Paulina. Traigan lodo, traigan lodo. Ay, sí. Y a... ¡Prócame! No, no era putazo. Ok. A ver, a ver quién lo hace más perra, ¿verdad? Echa a Marta. Echa a las piernas, Marta, por Dios. Provócame, mujer, provócame, provócame a mí, acércate. Ok. Provócame. No, pero le faltó galleta. Mujer, provócame, provócame. Ay, que te se va a poner a mí. Ay. Ese movimiento así me mató. Que no digan que no. Creo que Chayán va a seguir con su esposa. Exacto. Espero. Por su propio bien. Paulina, por más que los esposa. Bueno, y luego. Pues ahora sí. Vas, Marietta y Jacopera. No, no, ahora sí. A ver, ¿qué cantante te gusta muchísimo? Bob Dylan y no se va a parar. Ok, baila algo de Bob Dylan. Sí, claro que nos va a parar. Bueno, ya. Y luego. Ya, bueno. Ay, qué humor. Ya vámonos con todo. El que anda devastado ya en serio, llorando, amares y sufriendo, a más no poder, es Orlando Bloom. Ay, qué guapo. Y no es porque no pudo ver el programa de qué chulada. Ni verte bailar a ti. Ni porque se perdió nuestra actuación. Qué bárbara. Ni porque Katy Perry lo despierta con antojos a las 4 de la mañana. No, es porque su perrito Mighty se perdió hace unos días y no lo ha podido recuperar. Ay. El actor que pocas veces habla sobre su vida privada usó su cuenta en Instagram para comunicar que padece de insomnio y no deja de pensar en su pequeño compañerito. Y debido a que el perrito está enfermo, el actor pidió a sus fans orar para que su mascota regrese a casa. Y que si lo encuentran, por favor, lo lleven al veterinario para que le vigilen su salud. Y bueno, no te preocupes, Orlando. Ya activamos el equipo de investigaciones chulas, división, estaperron.guau, para ayudar en la búsqueda de este animal. Qué feo cuando se nos pierda. Ay, no. No, no, no manches. Es una tragedia. Oye, ¿y cuándo mueren? Ay. En mi casa ya tengo enterados a dos perritos. Y no estoy albureando. No estoy albureando. A dos perritos están en mi casa y no sabes cómo hemos sufrido. Híjole, mi morochita que no vino porque la verdad está muy viejita, tiene 15 años. Sí, ya, pues ya. Oye, otras notas. Bueno, inventaron aquí en redacción notasinventadas.com para referirse a personas que solamente quieren llamar la atención. De esas que nunca hablamos aquí en el programa. Pero jamás. Kanye West ya realizó su primer acto de campaña electoral. Este payaso. ¿Cómo? A su discurso ha sido portando un chaleco antibalas y el número 2020 rapado en la cabeza. Y como parte de sus promesas de campaña, dijo que la marihuana va a ser gratis para todos. ¡Saca! Saca, así, eso. Que la gente que tenga hijos, checa esto, será apoyada con un millón de dólares o algo así y que disparar armas es divertido, por lo que va a apoyar a todos los ciudadanos norteamericanos para que tengan un arma. Con la cantidad de niños y adolescentes que se mueren en los shootings, en los... Tiroteos. Tiroteos de las escuelas y las secundarias. Bueno, este güey que es el esposo de Kim Kardashian aseguró ser probida por el que está en contra del aborto y hasta recordó con lágrimas cuando su padre quería que su madre abortara. No voy a decir nada. Exacto, yo tampoco. En resumen, hizo un gran show en su primer discurso y aseguró que era lo mismo en otros estados. Muchos analistas políticos aseguran que su campaña solo es un distractor para robarle votos a Trump y a Joe Biden. Pero, de todos modos, también empezamos pensando que Trump era un payaso y que nadie iba a votar por él. Así que estas cosas luego son peligrosas. Ya sé, pero si votan por él, se lo merecen. Sí, exactamente. La verdad. Además, probida, pero a favor de las armas. O sea, no tiene sentido. No puede ser un candidato y llegar con tu 2020 aquí y decir que va a dar un millón de dólares. ¿Parte de quién, por Dios? Pero es muy peligroso, porque la gente, hay veces que con estos ídolos tan estrafalarios y que mucha gente los sigue y da este tipo de mensajes, hay mucha gente que sí se los cree, que no sabe discernir si es una payasada o no. Y ahí hay mucho peligro, Anita. Y ahí es donde el populismo es extremadamente peligroso. Exacto. Y ofrezca marihuana gratis, imagínate. Eso sí me gustó, pero eso sí es populismo, como dicen. Ahí lo apoyaríamos. Y bueno, ya que hoy andamos súper internacionales, yo no me puedo quedar atrás. ¿Se acuerdan de Katy Perry o no? Ay, ¿qué Perry la Katy? Porque escogió Angelina Jolie como madrina de bautizo y nos quedamos con el ropón, qué tristeza. Pero, ¿qué creen? Ya tenemos chiquito para bautizar. ¡Claro que sí! ¡Ay, Paulina! El criminal cantante de Anaconda me mandó estas fotos luciendo su pancita de varios meses de embarazo. Bueno, la verdad es que no es cierto. Yo las agarré de su Instagram porque somos amigas. Ella no lo sabe, pero somos amigas. Y le escribí para decirle que tenemos el ropón totalmente listo. Así que, chuladas, tenemos bautizo. Su marido, el productor musical Kenneth Petty, está súper emocionado por la noticia, ya que desde hace muchísimo tiempo estaban luchando por tener a la bendición de Dios, ya saben, en sus vidas. ¿Qué tal esta noticia, eh? Imagínate cuando tenga la criatura de edad avanzada para ver los videos de su mamá. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena, ya sé! ¡Qué horror! Las fotos ahí de... ¡Ay, a ver, las fotos de embarazada! ¡Ay, no, mejor no las quiero ver! No, no, qué susto. Oigan, y la vida, pues, no siempre es fácil. A veces se pone, pues, perra, ¿no? Pero aquí proponemos darle la vuelta a lo que pasa y no preguntarnos por qué, sino para qué. Y la pregunta de redes dice así. ¿Qué cosas han sido perronas en tu vida? A, el amor. Ahí te hablan. B, el trabajo. Ahí te hablan. C, la economía. Ahí te hablan, chupón. D, la salud. Ahí te hablan, insecto palo. Comiencen a escribirnos, mis chulos. Oye, pero ya tengo una duda. ¿Perrones para bien o para mal? O sea, perrón en el amor significa que te fue bien o mal. Como gustes. Perrón, ¿quieres acomodar? Perrones como padre. Perrones como padre. Como perrón es padre y perrón es malo, ¿no? Porque también es que me fue súper perro. Es como también... Pero es perro. Perrón es... Es bueno y perro más malo, ¿no? Que en su diccionario. Pero nos pueden definir. Paulina tiene razón. Escríbanos y nos cuentan que si fue perro o perrón. Y todo bien. Los vamos a estar leyendo. Aprovechen todas las redes. Esto es para que echemos chisme, ¿no? Echemos chisme, básicamente. Entonces, ganamos nosotras porque era el desempanse. No, porque estábamos empatadas. Ganamos nosotras. Seguimos empatadas. Primero empatamos, luego ganamos y luego ganaron. Es empate. No. En todo momento nos apagaron. Ganamos, ganamos con mi rusa. Esto se desmayó. No, 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 güey. O sea, me vi finísima. ¿Como siempre? ¿En vez de decir una montaña? Claro. Una. Vámonos. Vámonos. Me sigue como un perro. Se la pasan bien, ¿eh? Claro, reímos, gozamos, nos enojamos como si tiráramos dos. De eso se trata la vida, Lalito. Está aquí Miranda Carrillo. Aquí viene esta gancha como su dueño. Vamos a darlo todo. Vamos a entregarlo. ¿Les parece si comenzamos? Vamos a hablar de la gente que es muy perrucha en redes sociales. Y cuando haces un reto este del papel que se lo ponen en las pompitas, pues puede ser muy perrucha, pero pon atención porque te puedes dar de topones. ¿Cómo? Sí, sí. Ah, caray. Le falló un poquito. Sí, se lo ponen. Qué bueno. Qué bueno. No, ¿cómo crees o no? No, a lo mejor han hecho varias y por eso ya quedó así. No, bueno, bueno. Qué bueno, pero no siendo payasadas. Hay unas que se ponen más perruchas cuando están haciendo alguna actividad y ellas son de las que cuando inician tienen que terminar. Si no, les sale lo perrucho que hay dentro. Todas cuando iniciamos tenemos que terminar. Pues mira, te puedes poner así si no lo terminas. Ok. No entiendo. Es que sí, es que sí arde. O sea, poner la última pieza de un rompecabezas es una satisfacción. Es delicioso. Tienes que matarlo todo. Todo. Pero todavía cariñosa. Te dije que lo quería poner, gordo. Gordo, gordo. Oye, ve nada más, la perra trae la lengua de fuera. Quítale ese suéter. Ya, no, así es. A ella le encanta. O dale un beso. Oye, ahora vamos a ver esto. Cuando quieres estar así muy perruchona tus fotos de Instagram para que le dé like, pero pues por inventada te pueden pasar ciertos accidentes como esta chica que no se aseguró de que la puerta estuviera bien cerrada. La del vecino. A ver. Puerta del vecino, ni siquiera de su casa. Oye, pero aparte me encantan ellas. Ay, qué bueno. Ay, pobrecita. Por andar haciendo ridículas. Es que mi pavo en Instagram. Todos hacemos ridículas. Es que ellos son como las mías. Está bien, nada más asegúrate que esté cerrada la puerta. Eso sí. Eso es otro tema. Ahora, cuando quieres ser muy perrucho, asustar al niño o festejarlo de una manera original, ya ven que existen esos cuetes que avientan papelitos. Pues nada más cuando lo avientes, fíjate que sale el lado correcto porque te puedes dar en los cuarentes. ¡Oh, feliz! Ya, ya, ya fue el mejor regalo. De hecho, fue el único hijo que tuvo después de este saco. Exacto. Fue un gran estrellón. Y oigan, ahorita que está de moda, bueno, no de moda, en necesidad esto de las mascarillas, pues obviamente todos estamos como incómodos de repente por el calor que hace y todo. Entonces, existe un señor argentino que se llama Juanito y ¿qué creen? ¿Qué? Juanito no necesita máscara. La trae incluida. Ay, ¿cómo que no? Pues mira, ya con eso ya queda más que comprobado que Juanito sin máscara. Hay que burlarse de sí mismos. Es una capacidad increíble que tiene la gente, la verdad. Pero aquí no estamos zurrando de él. Oye, ¿tú ya es perrito o perrito? La mía es perra. Te quiero retar a tu perra. ¿Tú me quieres retar a mí? Con mi perra. Que sea reto perro. A ver, para ver quién es mejor, papá perro, ¿no te parece? A ver, perra, contestaje todo. Córranse con este. Órale, córranle, córranle la cortinilla, el pleito. Órale, a ver. Ok, Miyuki es otra Miranda. Oigan, a ver. Que se active, por favor, porque si no, no. Ya, Miyuki, despierta. Ya despierta, despierta. Mira, esta ya está en actitud. Es que algo olió por ahí, se quedó dormida. A ver, ¿qué truco sabe hacer? ¿Qué truco sabe hacer? Sí, a ver, que bájala al piso y qué truco sabe hacer. Come, caga. ¿Y ya? No, bueno. Come, caga. Es lo único, ¿qué hace? Que la tuya sí, espérate. Déjala abajo. A ver, vamos a ver. Primero ella. Sube, sube. Complicadísimo eso. Miranda, siéntate bien. Vámonos. Ven. Sit. Sit. Dice que dice que va a ser algo. Qué perro. Ven, ven. Miranda. Ven, Miranda. No, pues sí que va a la tienda. Se va a hacer pipí. Ven, ven, ven. Se hace que año pecazo perrón. Sí, sí, sí. No, hombre, qué bárbara. No, hombre, qué bárbara. Sí. Obediente. La patita. La patita. La patita. Espérate. Ahí te abrobo yo. La patita. Ya, espérate, voy yo. Insecto palo, ven. Ven, güey. Ven, ven. Sin miedo al éxito, papá. Ahí está. La patita. La patita es la manita, güey. La patita. Ahí está. Se va a ganar. Ahora, a ver, los dos, por favor. Esto es muy importante. Miranda, vas a hablar en Televisión Nacional. Ay, ya. Di hola. Hola. ¿Esa mamá qué? Sí, era mamá. Ay, sí. Ya vete. Ya vete. Es inventada. ¿Saben qué? Los dos ya váyanse ahí, le vengan. Ganamos yo y el insecto palo. Espérate, nos falta el reto de la bolsita. ¿Ah, cuál es? Pero ahí va a ser un desperdicio. Saca los chocoroles de ahí. No, no, yo me estoy muriendo. No, es que sí. ¿Y qué hay que hacer? Un pedacito nada más si quieres romperlo. Pero no les dé chocolate en los perros. No, este... Quítale el pedazo. No, pues ya se la comió. In your face. Él iba a sumular la caquita y a ver quién la recogía mejor, mija. Pero pues ya... En tu cara. Creo que ya me dio vaquín. Mariana también quiere comérselos, entonces eso de la bolsita no aplicó. Ok, ninguno ganó. Ninguno ganó. Quedamos empatados. Vete, Miranda. Nadia nada más fue subir y comer y echarse caquitas. Chicas, nos vemos. Las amo. Miranda, vámonos. Gracias. Ama la vida. Dios, Miranda. No, ya. Vas, Mariana, habla. Los perros, una neta. Recuerda... Ay, yo voy a recordar a mis perros. Mientras traigas, ándale. Hablando de perros, no podemos dejar de mencionar... Ah, a ver, esa es mi doña. La doña, estuvimos juntas 16 años y el que sigue es el sasquache. El sasquache, ole. Es un rodesiano, mira nada más qué belleza de perro. Qué belleza. Y quiero decir una cosa, que voy a decir algo triste, pero los dos perros en su momento los dormimos porque estaban muy viejitos y se lo estaban pasando muy mal. Y sí quiero decirle que a la gente que ha pasado por lo mismo, que entiendo el duelo tan difícil y tan fuerte que es el perder a una mascota, pero también se los juro que el momento que se murió en mis brazos fue uno de los momentos más tristes y más bonitos de mi vida. Sí. Porque pude estar con él diciéndole... Qué bonito el perro, ay, qué bonito el perro y se murió. Fue horrible y me van a llorar cuando me acuerdo, pero también yo dije qué belleza que puedo estar con él y que puede dormir en paz. Claro. Sí, dejarlos descansar y acompañarlos a hacer esa transición es muy lindo. Sí, sí, la verdad es que sí. Híjole, ¿cómo somos a veces más empáticos, caritativos, compasivos con los animales y que no se puede hacer con los seres humanos? Es que a veces se portan mejor los perritos que los seres humanos también. Eso sí. Oye, Merena, y eso habla de amor, ¿no? Absoluto. El poderlo acompañar y dejarlo libre para que ya no sufra, eso es un acto de amor muy fuerte. Absoluto. Claro, claro, claro. Oigan, si estamos hablando de perros, no podemos dejar de mencionar a Charles Schultz, que fue el creador de la famosísima Peanuts, que el protagonista es Charlie Brown y, por supuesto, Snoopy. Snoopy es uno de los perros más amados y Schultz fue uno de los dibujantes más ojitos del siglo XX. Entonces, sí, amamos a Snoopy. Sin duda. Si hay niños en casa, que vengan a la televisión, porque les voy a contar el cuento de Elvis. Elvis nunca se equivoca. Elvis es un perro que primero no tiene nombre, no se llama Elvis, y a Elvis lo dejaron solito en la calle y estaba muy triste. Y entonces, miren, se puso muy flaco y muy triste, estaba solo. Y de pronto, ¿qué creen? Pasó un camión y se llevó a su mamá, el camión de la muerte. Pero después Elvis se entera que su mamá está viva, entonces tiene que ir a buscar a su mamá. Y tiene la suerte, como muchos otros perros, que es rescatado por una familia que lo quiere mucho. Y entonces, ahí es cuando le ponen Elvis, porque dice, bueno, pues a todos nos gusta Elvis. Y estas son las aventuras de Elvis. No crean que solo se porta bien. Un día se comió la caja de crayolas y se vomitó de todos los colores en el piso. Pero luego se las comió. Elvis nunca se equivoca. Es un cuento bien bonito de un autor que se llama Rodrigo Morlecín, él es mexicano. Y está ilustrado por Satoshi Kitamura, que es un gran ilustrador. Entonces, esto se lo recomiendo para los niños. Y de volada, si no quieren un cuento de perros, a lo mejor no les gusta, pero... Este autor escribe nombre de perro. Es Elmer Mendoza y es conocido como el padre de la narconovela. Tiene un personaje que se llama el zurdo Mendieta, que es un detectiva. Entonces, tiene que ir a descubrir dónde está su hijo y dónde está también el asunto de la mafia, de los narcotraficantes. Es una novela divertidísima, de verdad. Y además, si quieren conocer el argot de Culiacán, entonces no se la pillan, se van a divertir mucho, y nombre de perro es el apodo de uno de los personajes. ¡Olé! ¡Qué bonito! Gracias. El de niños me encantó. Está padrísimo. Oye, también yo les quería recomendar, fíjate, La Razón de Estar Contigo es una novela para humanos. Y es de Bruce Cameron, y bueno, seguramente si ven esta imagen, se acuerdan de una película, porque hubo no una, creo que varias películas basadas en este libro, y es como la manera de un perro puede ver las diferentes relaciones humanas. Y este perro regresa y regresa y regresa encarnando en otro perro. O sea, está, la verdad, muy, muy padre, porque sí te conmueve, piensas que de repente, no sé si les ha pasado, cuando hemos perrido perros, que de repente dicen, es que me recuerda a mi perro, o tiene la miradita. Pues aquí te lo dejan como, y qué tal que es tu perro, pero en otra raza. Está divina la película, obviamente, pero yo creo que más padre es leer, de verdad, sin duda, y fue muy bien llevada al cine, pero yo creo que el libro, de verdad, híjole, bueno, a mi hija le fascinó, tiene 12 años, y no parada de leerlo. Hay un cartón, ya sé que los cartones no se deben de contar, pero hay un cartón que está en San Pedro, y está el perro, y se ve que está llegando el dueño, y entonces dice, wey, Firulay, lleva 50 años hablando de ti, bienvenido. Ah, ya. Ay, está lindo. Oye, pero también, a ver, está la contraparte, porque en los últimos años, los seres humanos han incluido de manera muy importante, por supuesto, a todos los caninos, a todos los perros, en sus múltiples actividades, ya saben, este, el término perrijos, que es una tendencia que surge del concepto familiar, papá, mamá e hijos. Cada vez son más las parejas que postergan el nacimiento de sus hijos por el cumplimiento de metas personales, y sí lo puedo entender dejando a lado, la idea de la maternidad o de la paternidad. Y las mascotas se han convertido en una opción para compartir, para cuidar, para querer y para convivir con otro ser vivo. Si hay un tema, ¿no? Ahí, o sea, como que de pronto si la gente... Mira, ahorita que estaba la imagen del perrito en la carriola, híjole, no saben, el coraje que me daba, y decía, pero ¿por qué? Si no son bebés, y dejen los que caminen, pero si están recién vacunados, a lo mejor no pueden estar en la calle por peligro, o sea, de que puedan contraer alguna enfermedad, ahí se entiende. Pero yo veía esto y me retorcía, decía, cada vez pasillo, ya está. Niños, quítense, que va a pasar la señora con el bebé. Y la señora así, no es bebé. No, hay veces que sí siento que exageramos, por ejemplo, ver un perrito en la calle con tenis, donde el perro no puede ni caminar. Sí, porque está incómodo el pobre güey. El papá, la mamá y los escuincles divertidísimos y el chamaco, o perros con sudaderas, por ejemplo. Ah, ¿qué? Cuando hace calor, oye, no puede ser. Pero cuando hace frío. Oigan, chuladas, suban a nuestras redes todo aquello que les funcione para compartir lo que hacen. Una, fíjense, una de nuestras chuladas nos mandó fotos increíbles del paraíso que ha creado para los perritos hipsterrier. Y los perros están, vean, en espacios abiertos. Ah, bueno. Eso sí. Todo el día nadan en un estanque natural. Fíjense. Qué monada. Ahí está. Mika es una perrita que fue rescatada y rehabilitada. Ahora, chequen nomás. Se la pasan bomba. Está increíble. Ahora, ahí viene Mika, se ha pedido a Mote. Y ya está ahí. Vean eso. Qué sabroso. Yo quisiera estar así. Qué belleza. Qué bonito. Unas vacaciones como ellos. Vean, del lado izquierdo estaba como llegó y ahora vean el pelazo. Parece Donald Trump. Sí. Híjole, ya la desgracia. Neta es Mika, las dos. Esa es Mika Mote. Sí, es la misma. No bueno. Y ahora vive feliz con una familia que la adoptó. Yo les recomiendo que adopten, que no compren a los perritos. Esta chamaca, la Miyuki, la encontramos abajo de un coche en la calle. Entonces, posee y es adoptada. Y la verdad es que hay muchos perritos que son de veras los más agradecidos de darles amor y de darles casa. Así que les recomiendo la experiencia de adoptar. Ya si quieren comprar es un problema, pero yo les recomiendo, es más bonito adoptar. Es cierto. Oye, ¿y la dueña de Miyuki está buscándolo todavía o qué? No, no, puse letreros y avisé como crees, mana. Tú muy bien, mana, porque oye, mana, yo... Oye, pero es que a mí se me han perdido perros y sé lo que significas. Es horrible. Es horrible la angustia. Yo sí encontré a Lola cuando se perrió, perrió. Oye, ya van tres lazos el mío. ¿Por qué estamos tan imbécilas? Me reamos. Bueno, en fin, pero si encuentran un perrito, ayuden a encontrarlo. Y si no, la verdad es que venía muy desnutrida, venía con las uñas muy, muy largas. Entonces, pues siento que también en lo que le engordé y tal, pues ya se quedó y ahora ya está aquí, triunfando en Televisión Nacional. Y ya no la reconocieron. O sea, si la ven, ya es otra perra. Tiene alergias a todo. Ya se es una perra que... Oye, pero tenemos otro perro, ¿eh? ¿Ah, sí? Y a este perro lo conocen todas. A ver... Y cuando digan todas, todas. Por favor, vamos a ver a este perro. ¿Cuánto pasó eso? Fíjense. Sí, perrea. Perrea bien. Es que el chupón no es buen camarógrafo, pero ¿qué tal perrea? ¿Qué tal perrea? Oye... Además es esta cámara, la del chupón. Te veías hasta sucio, chupón. Tú no eres perversa, Kailer. No, dile como siempre le dicen. ¿Cerdo? No. ¿Cómo? Goloso. ¿Qué tal yo, cerdo? No, cerdo. Entre cerdo y golposo. Oigan, pero bueno, quien no solamente se las vio duras, sino perronas, fue la reina de los niños, Tatiana. ¿Se acuerdan de ella o no? Obvio. A pesar de haber tenido muchísimo éxito en su carrera, justamente por los noventas, su vida personal era bastante complicada. Vamos a ver esto. Sí, tantito. Su nombre real es Tatiana Palacios Chapa, aunque es mejor conocida así como Tatiana, la reina de los niños. Y a pesar de tener mucho éxito y haberse visto realizada como madre, esta hermosa mujer se las vio duras. Vida de Tatiana, representado esta vez por una parálisis facial. Pero gracias a que acudió de inmediato al médico y a su fuerza de voluntad para cumplir con sus terapias, hoy Tatiana está recuperada al 100% y la parálisis y los terribles miedos que vivió en su violenta relación quedaron muy atrás. Querida reina de los niños, que sigas cantando para nosotros por mucho tiempo y que tu vida sea siempre muy feliz. Besitos. ¡Qué fuerte! Desde luego ha sido una guerrera, así que qué valor tuvo para salir de su casa rumbo a una nueva vida. Así que nunca vio para atrás. Como dice mi madrina, para atrás ni para agarrar vuelo. Ha luchado muy fuerte por darle paz, paz, paz y cambia a sus hijos. Oigan, y justamente en qué chulada estamos siempre apoyando la denuncia contra la violencia de género. Si estás viviendo una situación de amenaza, golpes, insultos, miedo, terror psicológico, no te quedes callada. Pide ayuda, por favor, y te aseguramos que después de que cruces la línea del miedo vendrá la paz y la libertad y la felicidad en tu vida. Denuncia. Sí. Así es, Ivano. Pues vamos a ver los comentarios, ¿no, Mariana? A ver, a ver. A ver. Venga, de ahí. A ver. Qué chulada, el conocer a Mariana H. y enamorarme de ella. Quiero ser tu serrategia. ¿Qué tal? Aplaudes, bien. Abraham Ayala, conocer a mi ex esposa. Sí, leyeron bien, a mi ex esposa siempre será mi gran amor. Ay, qué bonito. Ahí les va uno de Oscar Daniel Baroja. Sería perrón que hoy en mi cumpleaños las chuladas del programa me mandaran una felicitación y que Mariana H. me mandara un beso. Ay, Mariana. Ay, Mariana, perrón. Pero claro, beso para allá. Darían Hernández. Andas con todo, Mariana. Beso, 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 espérate, el beso. El beso, el beso de Mariana. El beso, el beso, el beso, todavía ha salido bien. El beso de Mariana para Oscar. Pero erótico, así como sexy, Mariana. No va a pasar. Si quiere un beso mío, sabe que no le voy a mandar un beso. Obvio. Oigan, yo quería ver el comentario de Darían, bueno, ¿no? Ya, ahí va. Estar estudiando lo que me gusta, odontología y dar dentista, bueno, y darme cuenta de lo afortunada que soy por todo lo que tengo, saludos chulas. Ay, o sea, Sara Sánchez, haber liberado la muerte dos veces. Oye, Sara, guau. Este año ha sido de lo más perro. Sí, para todos, Andrés. Ay, Andrés, para ti, para todos. Sí, para Andrés y para todos. Y uno más que dice así. Que dicha chi. Andrés lo... Ah, no, ya. Ya no. Ya no hay más, pero yo les puedo tener algo importante. Ahorita seguimos leyendo y los invitamos a que entren al Facebook y al grupo de Chuladas, ahí los estamos cotorreando. Oye, por lo pronto saquen sus paletas, ¿no? Porque vamos a jugar, yo nunca, nunca o sí lo he hecho. Ahí les va la primera. A ver, pero sean honestas, porque luego se curan mucho. Siempre. He perreado. No, jamás. No me sale, pero que sí lo he hecho. O sea, sí lo he hecho, pero no me sale. A mí tampoco me sale. Pero con actitud, ¿estás de acuerdo? Total, sí. Yo no tanto. ¿Mariana nunca has perreado? Yo creo que sí, pero no sabes. Sería buen momento para que lo intentaras ahorita. Ay, Paulina, por favor. Ay, Mariana, qué tiene. Ay, por favor. Y bueno, he sido perrucha con alguien. O sea, la verdad, todos hemos sido canijos con alguien. Sí, yo sí. Yo nunca. Ay, sí. Hipócrita. No lo moví, güey. Oye, no a propósito, pero sí. No, sí. También a propósito. Es a propósito. O sea, cuando ya te hicieron varias y se daba así, ya. A la perra, perra y media, fíjate. Pero de qué manera. ¿Cómo? ¿Cómo le haces, por ejemplo, para perrear? Para fregar. ¿Así? Ay, pero es que no quiero escupir, niñas, perdón. Ya me escupió, ay, Dios mío santo. Y bueno, he adoptado un perro. ¿Han adoptado un perro sí o no? No, yo no. Y he recogido varios. Una hasta venía embarazada, la pobrecita. ¿Sí? Una Rottweiler. Esta está muy buena. He preferido tener perro a tener galán. Tampoco, tampoco. Eso es que no es lo mismo, ¿no? No se confundan, ¿no? Oye, si encuentran perritos en la calle, llévenlos al veterinario y luego búsquenle hogar o si no, a un refugio. Exactamente. Ahí les va otra. He disfrazado a mi perrito de hot dog. Claro que no. Aparte, mi perro es una salchicha, imagínate. No, sí, no, sería muy cómico, pero no, no está chistoso. Ahí les va. Le he tirado los perros a alguien que me gusta. Sí, pero no me peló. Maren de papar. Ya hemos dicho que no. Yo soy pésima. ¿Nunca? Nunca ha sido. Yo sí y me... Qué bueno, porque no hubieras logrado nada con esos gestos. Y trabajaba en esta empresa. ¿En serio? Queremos nombre y apellido. Ay, ya dilo. Échalo. No. Bueno. ¿Sigues, Paola? Al Chupón. Nada más quiero saber, ¿te peló o no te peló? No me peló. Claro que no, si no ya hubiera habido boda en imagen. Canijo. Y bueno, he tenido que defenderme de algún perrucho o perrucha. Claré. 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 He llamado perro o perra a alguien para insultarlo. ¿Qué perra? ¿Sí o no? Lo he pensado, pero de decirle, ay, qué perra eres. ¿Qué eres una perra? No, pero igual no a ella, pero que estás con Marte decir, es que qué perra, Mariana, que hoy no sé qué, ¿no? No. No. De mí, no. Ah, bueno. Siéntame de sus comadres. Más les vale que ver. Mira, no he dicho qué perra, pero sí he dicho qué gata. Pero no es el día del gato. Ok, el día del gato platicamos de ese tema. Ok. He doblado las manos ante una situación súper perra. Sí. Sí, claro. Sí, todas. Y he sido alérgica a los perros. Sigo siendo alérgica a los perros, ¿no? Soy alérgica a los perros y a los gatos, pero no me importa. ¿Es neta? Sí, soy alérgica, pero los mascotas son lo máximo. ¿Pero qué te pasa? Porque no te estás bien. No, aquí ya me está dando comezón y me empiezan a salir ronchas y si me tallo los ojos se me inflaman y lloro y muqueo. Güey, qué mal te la pasas. Pero los amo y la verdad es que me da igual. No, prefiero tener alérgica que una vida sin animalitos, sin mascotas, para mí no vale la pena. Sí. Ándale. Pero no te pones tan mal, hay gente que no puede respirar. Bueno, con los gatos necesito broncodilatador. Ah, qué carajo. Oigan, pero bueno, estos son solo cinco de los muchos beneficios que da tener un perrito en tu vida. Fíjense, te ayuda a hacer ejercicio. Claro. ¿No? Es una increíble herramienta terapéutica. Yo les puedo decir que cuando he estado deprimida, los perritos son los que de veras me sacan a mí de la depresión porque como los tienes que sacar a pasear y ya, mira, siempre recogerles la caca siempre te ponen perspectiva también. Te hacen sentir más seguro. Sí. O sea, porque están alerta, porque te cuidan, te sientes querido. Te van a hacer muy feliz porque te quieren independientemente de si eres listo, tonto, hueles mal, si no te has bañado. Por eso sigue ahí contigo. Claro. Y ataron, mira, y te hacen una persona responsable. No, y la compañía, la verdad es que sí, la compañía es otra cosa, porque quieras que no, aunque digan que no, le hablamos siempre al perro, entonces siempre es como una especie de monólogo, pero hay un diálogo porque los conoces. No, pero sí hay reciprocidad. Sí, sí, claro, claro. Claro que sí. Y contestan con los ojitos, ¿no? Sí, claro, bueno, ya las conoces, te empiezan a dar vueltas, se prenden, no sé. Oye, no, y ¿sabes qué? Que eso, nadie te va a mover la cola como los perritos cuando llegas a tu casa. Exacto. Eso no va a pasar. O quién sabe. No, no, a esa velocidad. No, no, a esa velocidad. Pau, yo no sé con quién te junte. Bueno, vamos con Yuri, que ella es perra para dar noticias. Venga, mi Yuri. Pues aquí conmigo y con el chaparrito que está atrás mío, que me está poniendo el chicharo. Ahí vamos, muchachas, ahí vamos. Es muy perro, es muy perro ese chaparrito. Mira, en tiempos de COVID nada es igual a la vieja normal. Es Jonathan. Es Jonathan, a ver que salga Jonathan. Así que tengamos paciencia, ¿ok? Oye, espérate, el apodo de Jonathan es el perro de la pradera. Ahí está el perro de la pradera. Hablando de perro, ¿sí? Ahí está el perro de la pradera. Ahí lo vimos. El palo de chupón. Se atravesó. Bueno, dale, mi Yuri. No, te explicamos. Vamos a platicar con la mamá de Dylan, el pequeñito encontrado junto a una red de trata de niños. Además, trabajadores petroleros podrían estar en riesgo en Veracruz, el cuarto estado con más contagios de coronavirus. México llegará a tiempo a la vacuna contra COVID-19, asegura Marcelo Ebrard. Podría estar lista al final de este año. Bueno, Kevin Johansen está de estreno. Yo voy a platicar con él. Pues de esto y más. Ay, Yuri, qué suerte que vas a platicar con Kevin, qué bizcochón. Qué año tan perro, ¿eh? Qué año tan perro, ya que hoy es el día del perro. Ya sé. ¿Te gustan los perros, Yuri? Sí, los ajenos. Ah, perfecto. Yo soy mucho más cat person. A mí lo mío, lo mío, lo mío son los gatitos. Está muy bien. Gracias, mi Yuri. Nos vemos a las 12 en punto con la mejor información. Muy bien. Muy bien. Pues muy bien. ¿Y saben qué? ¿Qué? Pues vamos a regresar con un juego muy perrón. Se van a divertir y a ver si ya ganamos, Mariana. No, no, a mí no me veas. Yo soy el equipo de Verónica. Sí, puede ser. Te tocó perder, te tocó. Ahora, venimos. Ese es de perros. Siempre estamos, bueno, yo siempre estoy animada y ustedes como que no me acompañan con el bailecito. Ay, yo sí te acompaño. A veces, a veces. Es que vienes en droga. En veces sí, en veces no. En veces sí, en veces no. Y fíjense que en la historia real del cine y de la televisión existen muchos perros que se inmortalizaron y vamos a recordar algunos, pero jugando, adivina qué perro eres. ¿Ya conocen las reglas? Sí. Hacen una pregunta y las demás les contestamos sí o no. Sí. No se puede decir, entonces, ¿cómo fui? No, no, no. ¿Qué hice? Sí o no, la respuesta nada más. Ok. Soy caricatura, no sé, soy hembra, soy macho, ya saben. Ok, ¿están listas? Sí. Empezamos con... ¿Todas al mismo tiempo? No, no, Mariana, no, Mariana. A ver. Es que se van a poner una foto. ¿Soy de ficción? Sí. Sí. ¿Soy caricatura? Sí. Soy pluto. No. Plutísimo eres. Plutísimo. Plutísimo. ¿Soy perra real? No. ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí. Sí, claro que sí. Sí soy perra real. Sí es perra real, mejor me caigo. ¿Estoy viva o muerta? No siento. ¿Estoy viva? No, porque... ¿Estoy viva? Ya estás muerta. Estoy muerta. No, estás muerta. Estabas viva y eras... Estabas viva y eras real, pero ahorita ya estás muerta. Sí. Por eso, pero entonces es ¿estoy viva? No. Dije no. ¿Por eso vas? Ah, ya. A ver, este... ¿Soy macho? Sí. ¿Soy real? No, va Pau. No, va Pau. Voy yo. Ok, ¿soy hembra? Sí. Eh, sí. ¿Salgo en una película? No. No. Ok. Pero hay películas que hablan de ti. Bueno, es una pista. Pero no va. Ah, entonces, ¿soy hembra? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, es hembra. Aunque no parezca así. ¿Soy caricatura mexicana? No. Este... ¿Qué es o qué? Cerde, cerde. Exacto. ¿Tengo pelo largo? Sí, sí. ¿Salgo en la tele? Sí. Sí, sí. Ah, ¿soy la sí? Sí. ¿Más, Marta? Te dejé ganarte, consta. Este, ya dijimos que soy macho. Sí, soy macho, ¿ah? Soy macho. Sí. Ok. Este... Ah, espérense, 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 espérense. ¿Soy amarillo? No. No. Paulina, vas. Voy yo. A ver, fíjense. ¿He sido importante en la historia mundial? Sí, sí. ¡Claika! Claro. Ay, qué simpáticas, Mariana. ¿Solo tú y yo? Yo. ¿Por qué te rascas? ¿Tienes pulga? ¿Soy de una caricatura japonesa? Sí. ¿Soy del perro de las praderas? Sí. ¿No? ¿Casi? Sí. ¿De las montañas? Sí. ¿Y 10 en la pradera? ¿Soy niebla? Sí. La perra de Heidi. Vas, Marta. Yo soy la única que no soy. Ay, Marta. A ver, este... ¿Tengo orejas largas? Sí. ¿Soy Pluto? No. ¿Tampoco soy Pluto? Pero el femenino. Échate colores, colores. Soy color. Tienes que seguir. ¿Soy naranja? No. ¿Ya habías dicho? No, dije amarillo. Ah, no. Ya dije no. ¿Otro? Este... ¿Vas sola? ¿Scooby-Doo? No. ¿No? ¿Otra? ¿Otra? ¿Ya? ¿Vas sola, vas sola? ¿Tú perreas sola? O sea, soy más... Este... Ay, este... ¿Hoy dijiste algo de él? Sí. Snoopy. ¡Ay, muy bien! Bueno, va a la segunda ronda, segunda ronda. Ya, segunda ronda. Ok. Va, Mariana. ¿Soy de ficción? ¿Eres de ficción? Sí. Bueno, sí. Y luego se hicieron películas que no eran tan de ficción. Pero sí eres. Pero sí eres ficción. Pero sí eres ficción. También las películas son ficción. También la película, no es real. No, pero sí salían gente humana. Pero hoy no. Sí soy de ficción. Sí. Sí, sí soy de ficción. Pero de ficción de... ¿De caricatura? Sí. ¿Soy grande? Sí. Sí. ¿Soy skew? Soy... Eso es de la grúa, dicen. ¿Hembra? No. No. Ah, Verónica. ¿Soy perro real? No. No. Paz. Ay. ¿Qué soy? Ya apareces. A ver, ¿soy real? No. ¿Soy macho? Sí. Soy macho. ¿He salido en alguna película? Sí. ¿Soy real? Sí. 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 ¿Bethoven? Sí. No, bueno, qué cosa. Ya, parquear. No lo soporto. Oye, a ver, a ver, a ver, soy de ficción y soy macho. Sí. Y no soy grande. Sí eres. Sí eres grande. Soy de ficción. De edad. Fíjate, grande. Soy Scooby-Doo. Sí. Te di una buena pista. ¿Soy hembra? ¿Por qué? Pero espérate, no, ¿por qué? No, no, sí. Sí, estás bien. Deja de alejar si sí eres. No, eres. ¿Soy hembra? No, eres hembra. No, va, vas. Ay, ¿yo soy hembra? Sí. Sí. Fufa, este... Eres bien perra. Es perrísima la Marta. Híjoles. Es perra lo que le sigue. Este... ¿Soy real? ¿Soy real? No. Ay, para que deje que no. No, o sea, oye, es una pista importante. Ok, soy hembra. No, no, no. Ya había preguntado, no fue. Ya ya habías preguntado. Soy macho. ¿Soy de ficción? Sí, ya habías preguntado también. Ah, ok, este... ¿Quién podrá ser de ficción? ¿Es caricatura? Sí. ¿Cine o tele? Las dos. De las dos. Ah, de cine y tele. De las dos. Ok, este... Son... ¿Qué otro perrito puede ser? Color, color. ¿Soy negro? No. Ok. Vas, Marta. Yo soy hembra. Soy real. No, no es real. Es ficción. Ficción. Ah, ¿soy ficción? Sí. Ah, que ya... Pensé que era la nana esta de los, ¿no? No, de Peter Pan, no. No. Estoy perdida. Eres coqueta. Eres coqueta. Sí tienes dueño. Entonces seguimos contigo. Este, ¿soy nana, la de Peter Pan? No. Que no, que eres macho. Ah, bueno, no sé. Estamos... Bueno, no, nunca sabe. Nunca sabe. No se le veía a su piedrino. A ti te encanta la pasta. Ah, ya sé. Pero no recuerdo cómo se llama. Ah, ya, mi reina. Se llama la del espagueti. Sí. De la dama y el vagabundo. Soy la dama. Sí. Nunca antes. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es ficción? ¿Qué es fuera? Solo en ficción eres dama, pero sí eres... Reina. ¿Soy una reina? Ah, ya, soy reina. No se me acuerdo cómo se llama. Reina, reina, güey. Eso, no me acordaba cómo se llama. Bueno, yo soy macho, salgo en caricaturas y películas. Y eres muy. ¿Y soy muy? Sí. Eres súper famoso. Muy famoso. Muy famoso. No, pero si eres muy... Muy perro. Más o menos. No, muy pluto. Sí. ¿Soy plutísima? Es un plutísimo. Oigan, ganó Mariana. Pero, ¿qué creen? Hoy no hay premio. No hay premio. Está bien bonito que ganan cuando no les toca premio. Bueno, traemos premios de Mía y de Miranda. Te damos un premio de ellos. Oigan, vamos a ver la frase de la abuela. Ahí les va. Y dice así. Dice, hay palabras que te cambian la vida. ¿Paladras? Paladras. Y hay ladridos que te cambian el ladrido. Ay, qué bonito. Ay, me gustó. Me gustó. Oigan, ¿se acuerdan de la película Coco? Justamente del Xoloscuincle que cruza, que dice la leyenda que los perros te van a cruzar justamente a la vida de los muertos. Mientras no te cruces tú con el animal. Guzmán. Que nada más te guíen cuando te toquen. Ajá, que son tus guías. Y entonces, o sea, esto cuenta que siempre hay perritos que uno se encariña mucho más y que se supone que te van a acompañar incluso cuando estemos muertos. Ay, como en Coco, ¿el Xoloscuincle que te halla la lengua de fuera? Sí, sí, sí. Es que se les caen sus dientitos. Son peculiares. Son peculiares. Sí, por no decir son espantosos. Son horribles, pero peculiares. Son tan feos, tan feos, que son bonitos. Exacto. Son calientes, calientes. Eso no pasa que están achicharrados. Un amigo tiene uno que se llama el San Juanico, porque parece que está achichaban. No, mejor no. Así se llama, así se llama el perro. Yo qué culpa tengo. Bueno, la Miyuki está muy contenta. Está al filo. Disfrútenlas tus mascotas, si es que tienen. Nos vemos mañana. Gracias, Pau. Hasta luego.